Amigos de YouTube, G94FM y JohnnyJabibes.com, habíamos también conversado con la señora Nogelia Cardona, con esta forma parte del equipo educativo de la Universidad Solar. Habíamos entrevistado en la bordo realizada en el partido español. Señora Nogelia Cardona, muy buenos días y bienvenido a nuestra entrevista para hoy. Muy buenos días. Saludo a todos los seguidores de YouTube por esta gran emisora en Aruba para todo el planeta, porque es internacional. La vamos comisada inmediata con la entrevista con la señora Nogelia Cardona. Señora Nogelia, usted me estaba informando de este famoso libro, que es el libro de los conocimientos. Dame una explicación de qué es el libro de conocimiento. El libro del conocimiento es la Constitución Universal. es el que abre el cuarto periodo para la humanidad y se llama el cuarto periodo de Allah. Cuando se entregó el libro del conocimiento, que es el libro que contiene todos los libros de todos los periodos, del primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, para abrir el cuarto periodo, nos da la oportunidad a toda la humanidad que estamos en este momento en el planeta de empezar lo que realmente habíamos dejado para continuar nuestra evolución espiritual y nuestro verdadero desarrollo en todas nuestras conciencias. Porque con los otros periodos hemos desarrollado tres conciencias, la terrestre, la divina y la conciencia filosófica. Con la filosófica hemos desarrollado conciencia artística y científica. Pero el libro viene a recordarnos de que como humanos genuinos, la nueva humanidad, desarrollamos siete conciencias y preparamos una octava conciencia, que es la conciencia infinita. El libro realmente hay que transcribirlo, porque hay que transcribirlo con tinta, con estilógrafo y tinta y con puño y letra. Cada ser humano que escribe el libro conecta realmente el humano genuino que trae dentro de sí, ese humano original, es el que ya entra en la evolución hacia lo infinito, porque involucionamos para poder hacer el experimento de la vida en la tercera dimensión. Entonces, como usted está dándonos detalles, ¿estamos en estos momentos, señora Cardona, en la tercera dimensión o vamos a pasar ya en el cuarto y cuándo pasamos a la quinta dimensión? Ya la humanidad y la humanidad genuina y todos los seres que están vibrando en la plena luz están en quinta dimensión, porque el 21 de diciembre del año 2012, Gaia, nuestra tierra, dejó la tercera dimensión y el 22 de diciembre del 2012, Gaia emprendió su ascenso hacia la quinta. Y este mes de marzo es muy importante. Mañana 31 de marzo es importantísimo porque Gaia entra plenamente en esa quinta dimensión, dejando en la tercera todo lo que fue tierra, experimento, laboratorio. Ya no existe. ¡Qué felicidad! ¿Por qué? Porque para todo el que viene con el propósito de desarrollarse como humano genuino, le queda más fácil. Entramos ya al gran cinturón fotón, estamos plenamente en la banda fotónica de Alcione, ya el sol día y noche está entregando fotones de luz para activar nuestros biofotones. Porque no olvidemos que nuestras células en su creación inicial fue con luz fotón. Y el libro, cuando lo escribimos, cuando escribimos el gran libro del conocimiento, el libro del conocimiento activa en nosotros luz fotón ciclón. Es el único libro que ha bajado al planeta Tierra con la característica luz fotón ciclón. Y no es un libro sagrado, es de conocimiento, porque el cuarto periodo de Alá es conocimiento, sabiduría y el poder que tiene la humanidad para continuar adelante sin la oscuridad. Ahora, señora Cardona, señora Nogelia, es bueno para que usted nos presente información también de la edad dorada. ¿Qué nos puede informar de la edad dorada? ¿Qué es la edad dorada? La edad dorada es la apertura para que la humanidad ya marche hacia lo nuevo, hacia lo que la humanidad, humanidad genuina, va a realizar dentro de sus células y dentro de todo ese paquete de integración, hay toda la capacidad para que el humano se neutralice. ¿Qué es la neutralización? Es la perfección. En todos los demás libros nos hablaron de la perfección, pero no nos decían cómo hacerlo. Y nos decían que había un Dios castigador y que había cielo y había infierno. Y ya nosotros todos hemos vivido el cielo y el infierno en nuestra propia tierra, en nuestra propia tercera dimensión. Entonces, la edad dorada empieza realmente a abrirse, a experimentarse en la quinta dimensión donde ya está la tierra. Y esa edad dorada la vivimos dentro de nosotros mismos nivelando nuestros niveles de conciencia. El desarrollo de conciencia es muy importante. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido con los libros sagrados tres conciencias. La terrestre, la divina, la filosófica y con la filosófica artística y científica. Y cuando entramos ya a la edad dorada y hacemos todo nuestro propósito de humanos genuinos escribiendo el libro, estudiando el libro, experimentando en nosotros mismos lo que es neutralizarnos, entonces, ahora sí está cada uno en su edad dorada. Ya la edad dorada se abrió para toda la humanidad. Ahora, señora Cardona, ¿cuándo comenzó esto en realidad? ¿Cuándo se inició? La edad dorada se inició en el año 2000. ¿El año 2000 comenzó? En el año 2000. Y está ahora, en 2013, en pleno auge. Ya hay en el planeta muchos seres humanos genuinos que han escrito su libro. Y se nos entregó un programa que se llama Programa Lale con la Universidad Solar para despertar el humano genuino. El humano genuino es el humano original que va a construir ese nuevo amanecer que se llama Beta Nova. Beta Nova es nuestro propósito. Ok. Usted nos está dando muchas informaciones. Yo los llamo presentes, futuros, futurísticos. Y de la información del cuarto periodo, ¿qué usted nos puede decir del cuarto periodo? Que en el cuarto periodo de Alá, Alá aquel que nos contiene a todos como código humanidad, porque Alá no es un nombre, no es un dios de guerra, no es aquel que nos quisieron decir nuestros hermanos musulmanes en la oscuridad, que por religiones nos vamos a pelear. Alá es el gran código infinito y tras infinito que nos contiene a todos porque cada uno de nosotros somos un código genescencia y en el cosmos somos código genescencia. En el código no eres tú Johnny, ni soy Noelia, soy el gran código genescencia conectado a la gran esencia del total totalista que es Alá. Y realmente ese cuarto periodo nos abre el gran conocimiento. Todos somos extraterrestres, ¿cómo les parece? Todos venimos de galaxias diferentes porque todos quisimos entrar al experimento de la vida y para hacer la experiencia de la vida tuvimos que entrar al planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra es el planeta madre porque por ahí hay la entrada y por ahí hay la salida. Todo el que quiere entrar a ser evolución entra por el planeta Tierra. Ahora señora Nogelia la última pregunta para quedarnos muy central en todas las informaciones ¿cómo se compara estas informaciones estos conocimientos que usted nos está brindando del libro del conocimiento con lo que muchos cristianos y católicos creen que la Biblia ¿cómo comparas tú este libro con la Biblia que nosotros conocemos como católicos y cristianos? No hay que comparar porque el libro del conocimiento nos unifica a todos bajo un solo techo a los cristianos a los taoístas a los musulmanes a los judíos a los protestantes todos somos un solo techo bajo el libro del conocimiento y el libro nos retira al escribirlo nos quita la degeneración que todos hemos tenido a través de las religiones porque los libros sagrados que fueron entregados en los primeros periodos nosotros los humanos los degeneramos los viruseamos y las galaxias que estaban encargadas de virusearnos nos entregaron genes degenerados en las religiones y el libro del conocimiento nos quita los virus nos quita la degeneración nos descarmatiza de todo lo que hemos vivido para hacer el experimento de la vida hemos sido buenos o malos no hemos vivido hemos vivido la existencia ahora señora noelia una última pregunta especialmente a nuestros amigos que nos están mirando en estos momentos que nos están observando en estos momentos a través de youtube hit94fm y johnnyjavive.com usted ha oído hablar de los anunnakis y el famoso planeta rojo que decían que llegaba a la tierra también a esta fecha 21 de diciembre del año 2012 qué pasó qué pasó en ese en ese momento no llegó la ese planeta y los anunnakis tampoco llegaron a la tierra entonces qué qué fue ese proceso el 21 o el 22 de diciembre del año 2012 y qué significa los anunnakis para el planeta tierra bueno los anunnakis son aquellos dioses que en el antiguo testamento siempre ellos imperaron por qué porque ellos fueron quienes hicieron el homo sapiens y el sapiens sapiens en laboratorio y de ellos tenemos el cromosoma 23 que es la experimentación de la sexualidad qué pasó con los anunnakis para la pregunta que me está haciendo nuestro amigo Johnny el 21 de diciembre no iba a venir un bombardeo de un planeta rojo ellos son originarios de un décimo sol que se llama Nibiro y ellos ya pasaron a la luz están en la plena luz son nuestros hermanos galácticos que pertenecen al gran proyecto de la nueva humanidad ellos ya han quitado de nosotros de la rejilla que colocaron en el planeta todo ese campo oscuro toda esa capacidad de hacer el daño de hacer de hacer como Dios y como Dios la maldad al otro si todo lo que vemos como arquetipos en la humanidad toda la negatividad de las emociones y todo eso fue colocado en nuestros genes para poder habitar la tierra y entonces se nos dañó el vestido inicial el espacial y nosotros creímos que éramos los pobrecitos humanos arrodillados ante dioses y diosas durante todas nuestras existencias ellos ahora nos dicen estos humanos tan bohos se quedaron ahí porque ellos ya quitaron la rejilla del planeta y los demás las demás galaxias 27 galaxias que fueron las que intervinieron al humano para hacer el experimento de la vida en tercera dimensión están ahora unificados para ayudarnos a hacer el proceso del humano genuino por eso tenemos que descubrir nuestra realidad nuestra verdad nuestra supremacía el humano genuino hay que despertarlo dentro de nosotros para eso alá nos trajo su libro el del conocimiento ya no de religión porque aquí hacemos toda la conexión de los religiosos de los divinos y de los espirituales que somos con el nuevo conocimiento y traer todo lo del nuevo conocimiento que nosotros tenemos desde el océano del preeminente y de la preeminente que es nuestro propio alá en donde dejamos guardado todo lo nuestro ahora señora Cardona para finalizar es buena que usted nos guíe a nuestra página web ¿tienen una página web para llegar a y recibir estas informaciones? si tenemos www.universidadsolar.com www.universidadsolar.com fantástico ahí adquieren todas las informaciones allí encuentran todas las informaciones bueno señora Cardona ha sido un placer un honor en poder conversar con usted hoy muy especialmente tocante este gran libro de conocimientos muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta una próxima oportunidad que podemos amplificar más sobre este gran libro y sobre futuros eventos que llegarán a nuestro planeta Gaia Gaia nuestro planeta Gaia bueno nosotros lo llamamos aquí el planeta Tierra el planeta Tierra es nuestra Gaia ok muchísimas gracias por su visita y hasta otra oportunidad muchas gracias gracias para Johnny para Hit 94.1 y para toda la audiencia y para todos los que quieren seguir en la luz y despertar ese humano genuino que hay dentro de cada uno en la humanidad que hay dentro de cada uno a la luz